Bienvenido, señor Esmeralda. Pase hasta adelante. Vamos a ver el papi mismo adentro. Hola, vengo a ver a Marqui. Disculpe. ¿A Marco? Marco. Sí. Mire, señora, no sea igualada. Señor Olmedo para usted. ¿Qué es esa falta de respeto? Ay, creo que se está equivocando. Debo hablar con él en este momento, así que sí me disculpa. La que se está equivocando es usted. ¿Qué dice ahí? Sí. El señor Olmedo no recibe invitaciones ni de empleados, ni de las esposas de los empleados. No, 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 no. Tú no sabes quién soy yo. Te vas a arrepentir por hablarme de esa manera. Arrepentirme. Y claro que sé quién es usted. Usted debe ser una mujer de la calle porque como viene vestida y por como huele. Te voy a decir de una vez. Yo misma me voy a encargar de que te despidan. Porque para esto no sirve. Ya, ¿y qué más? ¿Me van a despedir? ¿Según quién? Según una... Señora de la calle. Ay, Dios mío. Mejor retírese, señora, ¿sí? No haga más difícil esto. Es que estamos en una reunión demasiado importante para que usted venga a interrumpirla. No me voy a ir a ningún lado. Si no me vas a dejar pasar, voy a esperar a Marco aquí. Haga lo que quiera. No tiene hambre, bro. Oiga, ¿qué está haciendo? Voy a alimentarlo, ¿no te das cuenta? Pues obvio que me doy cuenta, pero es un lugar público y de pasos al frente del primer ministro. Es una falta de respeto. Además, aquí no puede venir sacándose los pechos como si estuvieran en el lugar de donde vino. Falta de respeto a lo que tú estás haciendo. Estás pasando todos tus límites. Ay, usted está pasando mis límites. Ya me tiene harta. Vámonos. Uy, váyase, váyase. Buenas tardes. Soy Carolina Parano. Vengo al... Sí, sí. Ya sé quién es usted. Ay, usted debe ser la esposa del señor Olmedo. Se lo juro que está como yo la imaginé, así de hermosa y bien presentable. La verdad es que la estábamos esperando. Venga, venga, pase. A ver, a ver. La única esposa de Marco que quiso yo. ¿Esposa de Marco? Sí. Usted debe ser la esposa tal vez del de seguridad. O de un empleado de limpieza por ahí. No me haga reírse. No, señorita, yo creo que usted está confundida. Ay, no, no, no. No, tranquila, tranquila. No estoy confundiendo las cosas. Usted es la esposa del señor Marco, entonces acompáñeme, que él la está esperando, ¿sí? Venga, acompáñeme. Y tranquila que usted va a estar en la primera fila, viendo a su esposo a brillar. Venga, pase, pase. Espérame un momento, ¿sí? Y tú, quédate aquí. Que ya vengo por ti. Ah, no, pues lo que me faltaba. Venga, pase adelante. Ay, mi amor. No pasa nada ya. Tu papi va a venir a ver, a buscarlo. Y todo va a estar en su sitio. A ver, señores, esto es sencillo, fácil, hacen pasar a los invitados de manera ordenada. Y hay que tener muy en cuenta de que viene mi esposa y la chica que quiere trabajar en la casa con nosotros. Solo que no puedo atenderla ya. Ustedes saben, ¿no? El tiempo, el traje inca. A ver, quiero saber quién de ustedes va a recibir a los invitados. Yo, yo, señor. Tranquilo que su esposa conmigo va a estar intacta. Excelente, Michelle. Como les dije, tienen que tener muy en cuenta que ella viene y también la quiero aquí, en primera fila. Es muy importante esto, ¿sí? Listo, no hay inconveniente. Excelente, Michelle. Y tú, Sandro, verifica el perímetro y si hay alguna anomalía, me lo comunicas. ¿Ok? Listo, don Olmedo, así será. Pueden retirar. Con permiso. ¿Para dónde cree que va? Yo le dije que se quedará aquí. Con o sin su permiso voy a hablar con Marco. Pues no, usted no va a pasar. O quiere que llame seguridad. No me interesa lo que tú hagas. Permiso. Pues no. Venga para acá. Venga. ¿Esto es mío? Claro que no, otra vida. Tras, que eres una igualada, no tienes modales ni educación. Ah, ¿con que sí? Listo. Seguridad. Seguridad, venga. Rápido, rápido. Seguridad. Esta señorita tomó un dinero que no es de ella y además quería pasar. Claro que no es tuyo. Este dinero es mío y claro que voy a pasar. Marco es mi esposo, ya te lo dije. Te vas a arrepentir por todo lo que estás haciendo. Oye, no seas mentirosa. Ella debe ser una mujer de la calle. La esposa del señor está allá sentada en primera fila. Te estás equivocando. Cuando Marco se entere todo lo que estás haciendo, en serio, no sé qué vas a hacer en ese momento. Llévesela, llévesela antes de que ocasione algo. No se le ocurra ponerme un dedo encima porque, en serio, va a perder su trabajo. Llévesela. No. 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 Ay. Se lo merecía. El jefe me va a felicitar por todo lo que he hecho. ¡Dijime! Ya, déjame, basta. No sé cómo pueden ser personas tan desubicadas. ¿Por qué no me creen? Marco es mi esposo. Yo vengo a verlo porque debo hablar algo muy importante con él. Y ustedes me traen de esta manera tan horrenda como si fuera una persona del bajo mundo. ¿Qué les pasa? Lo que no comprendo, señorita. ¿Quién es la señora que está allá? Yo tampoco sé quién es ella. No sé si es muy amable llevarme nuevamente, dejarme ingresar para hablar con mi esposo. Pensándolo bien, creo que usted no me está mintiendo. Ay, al fin una persona cuerda. Vamos, ¿le parece? Hagamos algo. Yo la dejo ingresar, pero usted tendrá que hacer lo que yo le diga. Bueno, bueno, ya, vamos. Adelante. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Yo no le dije a usted que hiciera algo. ¿Qué? Pero no. ¿Sabe qué? Voy a llamar a Sandro para que no me mande personas tan incompetentes como usted. La que no debería estar aquí es usted por ser tan mal educada. Usted cállese que usted no tiene opinión aquí. Sí. Sandro. Sandro. Quiero que me hagas el favor de reportarme al 007 que no hizo bien su trabajo. Sí. Y rápido, porque o si no va a tener muchos inconvenientes conmigo y con el jefe. Gracias. Se va a arrepentir. Entienda que esto es un error. ¡Qué error! Hola, jefe. Sí, enseguida voy. ¿Se da cuenta de lo que acabas de hacer? Le va a costar mucho, ¿entiende? Ay, mira. Ya me estás comando la paciencia. ¿Tendré que hacer eso yo sola? ¡Claro que no! Voy a pasar aunque no te guste. Pues no. Venga para acá. Venga. Vámonos. Vámonos. Ay, buzón de voz. Pero ¿por qué Scarlett todavía no llega? No me contesta. Voy a llamar a mi amigo. ¡Otra vez buzón! No. Ay, estoy preocupada. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Es inaudito que tenga que hacer esas cosas yo. Inaudito. Todo lo que tú estás haciendo, atrevida. Usted es atrevida que quiere entrar. Vamos. ¡Suéltame! ¡Venga! ¡Marco! 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 ¡Scarlett! Mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Marco, tu secretaria es un incompetente. No me dejó pasar. ¿Mi secretaria? ¿Pero qué te hizo o qué? Señor. Señor, disculpe por este malentendido. Es que esta señorita quería pasar y de paso me salvó. Me va tratando muy mal. ¿Y por qué no la dejas pasar? ¿Qué te pasa, Michelle? ¡Es mi esposa! ¿Qué? Michelle, yo te lo dije hace un momento. Iba a llegar mi esposa. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué pasó aquí? ¿Por qué está así? Pero, señor, su esposa no es ella. Ay, Michelle. Ella es la chica que va a trabajar en mi casa. Yo te lo dije. Pero, ¿por qué mi esposa está así? Quiero que me expliques esto. La verdad es que ella, desde antes, estaba tratando muy mal a su esposa. Incluso la echó de este lugar. Yo te voy a decir algo. El hecho de que yo esté bien presentable y la señora un poco más sencilla no significa que no pueda ser la esposa del superministro. Y yo simplemente vine por el empleo que él tiene en su casa. No, no, señor. Oye, no quiero saber nada. Es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Siempre tratas mal a la gente. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no te puedo aguantar más. No, no te puedo aguantar más. No te puedo aguantar más. Mira, Michelle. Esto no puede seguir pasando, Michelle. ¿Dónde está Sandro? Sandro se fue y dejó un suplente. ¿Sandro se fue? ¿Y el suplente? Lo despedí. Es que no quería hacer veces su trabajo, señor. Y yo solo agaté sus órdenes. Michelle, basta. Quiero que recojas todas tus cosas en este momento y te marches. Y eso no es nada. Voy a hablar con todos los colegas para decirle cómo eres. ¿Sí? Ya vete, Michelle, vete. Señor, no me puede quitar ese trabajo. Lo necesito. Vete, Michelle. Espero que aprendas tu lección. Vamos. Pero, jefecito. Yo como que sí vi algo raro, Hernán. Sí. La verdad está muy bien que la haya echado porque ese tipo de personas no pueden trabajar con usted. Y bueno, dígame, ¿me va a dar el trabajo o no? Bueno, como puede haberse dado cuenta, hay una vacante y sí, si ve su currículum. Está bien, está mi esposo aquí y pues mejor. Vamos a discutirlo a la sala, sí, a la sala de conferencia. Recuerda no juzgar a las personas por su apariencia, porque pueden tener un final que te va a sorprender. Soy Scarlett Alcibar y este es mi equipo técnico y actoral. Quiero informarles que este video ha sido guionizado y dramatizado por nosotros y que ninguno de los actores ha sufrido ni año físico ni psicológico. En esta página jamás promovremos la violencia. Al contrario, trataremos de enviar un mensaje positivo para la sociedad. ¡Un beso gigante!